¡Bienvenidos a una nueva edición de Goles Ascenso! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Goles Ascenso! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Goles Ascenso! Con el rival que tenía al frente, que es el conjunto de Unión San Felipe, que está muy complicado en la clasificación. Un tiempo le bastó. Y en media hora, ni siquiera un tiempo. Media hora para convertir tres goles, Orlando. Tal cual. Con esto está sacando chapa de favorito el elenco Granate. Erwin Durán está dejando en el pasado aquella campaña con Deportes Puerto Montt y se consolida como líder de la categoría. Te invito, Pato, ¿vamos? De inmediato. Revisemos lo que sucedió entre la Serena y Unión San Felipe. Señoras y señores amigos de Pirate Sports, ya se inicia y hace marcha. Ya arranca la décimo tercera fecha de la categoría de plata del fútbol chileno. Llegará arriba la Serena. A ver cómo la termina Granate que busca el primero. Gol, 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 gol. Gol. Gol del líder. La orden del árbitro, el movimiento de Altamirano. Centro que viene para Altamirano. Golazo. Golazo de Deportes, la Serena, 19 minutos. Gallegos en el centro, tiró Herrera. Quería Altamirano, pelota picando. Oiga Cache. A ver cómo la termina la Serena con el desborde de Molina. Intentó buscar, creo yo, ahí está en el espinote. Uy, penal. Penal, 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 penal. Pero gigante el penal. Tres, dos, uno. Gol del Deportes, la Serena, 31 minutos. Fuerte y adentro, nomás, ha seguido Altamirano. Jara al espacio, jara por el descuento. Tapó el Jean Sangüesa. Tapó Sangüesa otra vez, evitando el descuento de Unión San Felipe. A ver, y por los objetos que hizo en la salida, ojo, ojo. Y se va. Hemos expulsado, han expulsado a los futbolistas de San Felipe. Señoras y señores, amigos de Tenet Sports, no hay tiempo para más. Nos generaron muchas situaciones cuando nosotros bajamos un poco. Pero la verdad que sacamos un partido muy adelante, muy trabado. Por suerte lo podemos abrir rápido para después encontrar nuestro juego y con tranquilidad y encontrando otros goles. Sabemos que los chicos vienen con una desconfianza. Siempre están con el temor que les pueden marcar un gol. Y bueno, un primer tiempo para el olvido. Y un segundo tiempo esperanzado. Los da esperanza que hay material. Ricardo González al mando de Unión San Felipe de manera interina. Yo no estoy tan de acuerdo con él. Para mí arrancó bien el partido Unión San Felipe. De hecho, un par de situaciones fueron bien controladas por Ergin Sangüesa y por Enzo Guerrero antes de la apertura de la cuenta del conjunto de deportes La Serena. Que marcó la diferencia. Y ahí está el por qué uno está a puntero y el otro está en la parte baja de la tabla de posiciones. En el primer tanto las mueven bien, llega a definir Altamirano. En el segundo gol hay una marca que se suelta. Hay un movimiento muy interesante de Lío Altamirano. Ese detalle le permite marcar el 2 a 0. Y el 3 a 0 es un mal control de un futbolista de San Felipe. En una jugada que se había perdido ya para La Serena hay un mal control. Y ese mal control hace que Molina se anticipe. Y termine sancionándose el penal en favor del conjunto Granate. Que es el líder de la categoría. Que tiene a Lío Altamirano como uno de los goleadores del certamen. Y que va a tener la próxima semana o este fin de semana que viene. Un duelo crucial por el liderato del torneo. Se van a medir con Rangers en una que puede ser final anticipada para el conjunto que dirige Erwin Durán. Unión San Felipe a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y a remecer la estantería a mitad de año querido Orlando. Sí pues y otra estantería que terminó también golpeada durante esta decimotercera jornada de campeonato de ascenso. Es la deporte de Temuco que enfrentaba a la Seba Nechea. El elenco huaycocheo que está ahí muy involucrado en los puestos de clasificación a Liguilla. Quería seguirle metiendo presión a Deportes Limache por ejemplo. Que está en el tercer lugar lo propio Magallanes. A todos esos equipos que deambulan desde el cuarto al octavo lugar. Se presentó en la cancha del bicentenario Germán Becker sacando premio. El conjunto dirigido por Cristian Danora Muñoz. Esto pasó en la región de la Araucanía entre Deportes Temuco y Aseba Nechea. Y aquí Temuco y Barnechea dan vida a este partido en la región de la Araucanía. Al área para Castro. El remate de lejos. Cerca pasa otra llegada de Temuco. González. El centro de González. El toque de Núñez. Atención. Segundo balón de Núñez. Cristian Campestrini voló. Para enviar la pelota al lanzamiento de esquina. En lo más claro del partido para Temuco. A la marca Víctor González. Ojo que va a ganar con velocidad del jugador de Barnechea. Entra el área a la derecha. Vertical y Jerko Urra. Lo más claro del partido. En el carrilón de Pardo lo tuvo el elenco visitante. Robles de Bustamante. Cuidado con el error en el fondo. Viene Barnechea. Tapia. Tapia. Se lo ha perdido Gonzalo. Se lo pierde Gonzalo Tapia. Segunda pelota filtrada para Damian González. Viene el uruguayo. Está limitado. Control algo largo. Va a llegar. Llega el uruguayo. Se perfila para la zurda. Centro de González. El remate de Campestrini. La sacan en la línea. Se salvó Barnechea. Lo tuvo de Porta Temuco en cinco minutos del segundo tiempo. González. Y en falta. Valdés resentido. Median la infracción de Peñailillo. Y se retuerce de dolor. Lo va a echar. Roja. Expulsado Peñailillo. Expulsado el número dos. Peñailillo. Ya aquí hay tiro libre para Barnechea. Aquí ya prepara Gonzalo Tapia. El centro de Gonzalo. Cabezazo. Gol. 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 Quiruga para Barnechea. Atención con este cabezazo. Esférico en el área menor. Le va a quedar Escobar. Se confunden los futbolistas de Temuco. Y el esférico se va por la última línea. Señoras y señores, en este instante el partido termina. El árbitro Fernando deja en marca el final del encuentro. No, la verdad no es el mejor ánimo. Porque, bueno, creo que hicimos todo para llevarnos a los tres puntos. Creo que fue otro partido después de la expulsión. Así que, bueno, hay que seguir trabajando para poder mejorar. Hay que soñar pero sin dormir. Yo creo que hay que soñar sin dormir. El sueño, yo creo que todos los equipos lo mencionan anteriormente. De todo, buscan un objetivo. El objetivo todavía está intacto. Hay muchos equipos peleando por él. Y nosotros tenemos que acercarnos al grupo que está arriba. A Limache, a Serena, a Ranger. Lo decía nuestro Zócalo en pantalla. Cinco partidos sin conocer la victoria de Porta. Este muco termina causando la salida de Román Cuello y cuerpo técnico del elenco de la Laucanía. Profunda reflexión por lo demás porque en estos momentos es el penúltimo de la categoría. Si no fuera por el presente de Unión San Felipe, de verdad que estaría bastante complicado el conjunto oliverde. Y será Esteban Valencia el que toma el desafío de forma interina para el conjunto de la novena región. Por el otro lado, sonríe el elenco de Asebar Nechea que en estos momentos está cuarto en la clasificación general. Con serias chances de acceder hacia la post temporada. También rindiendo frutos. El muy buen trabajo que ha hecho en este año 2024 Cristian Lanona Muñoz. Con una plantilla que pronto puede ser una de las de menor costo de la categoría. No obstante, Lanona le ha sacado rendimiento al 100% al conjunto metropolitano. Y el que le sacó rendimiento a su equipo este fin de semana también fue el conjunto de Hernán Peña Deporte Santa Cruz. Que debía visitar la difícil cancha del Lucio Fariña Fernández de la ciudad de Quillota. Para medirse con el conjunto de Humberto Suazo y compañía San Luis. Que se vio sorprendido en condición de local. Lo revisamos San Luis y Deporte Santa Cruz. Vamos a vivir fecha 13 de Ascenso 2024. Silbato ya comenzó. Ya están jugando San Luis de Quillota frente a Deporte Santa Cruz. Si juegan corto otra vez con Carriño. Directo al área. Ahí está el centro. Cabezazo. Gol. 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 De Deporte Santa Cruz. Atención que viene Deporte Santa Cruz. Está el segundo. ¡No! No te lo puedo creer. Dylan Salgado. No se puede creer. Solo frente al pórtico. A ver si le pega Ojeda. El remate y trabado. Va a insistir Navarrete. Centro. Segundo palo. Atención con Santos. El cabezazo. Y está Ojeda. Gol. 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 Lo van a asistir. Ojeda pide en el cambio de inmediato. Lamentablemente viene con esta lesión. No es cierto. Pero la jugada de Deporte Santa Cruz fue notable. Y ahí está el silbato. Final del compromiso. Fue triunfo visitante. Algarabía. En Deporte Santa Cruz. Se me luce el hombro. El kinesiólogo de nosotros no lo podía poner en su lugar. Pero le doy la gracia a don Emilio que es del cuerpo médico de San Luis que logró ponerme el hombro y ya estoy mejor. El equipo viene trabajando muy bien. Me tocó a mí entrar. Me tocó hacer el gol. Pero el equipo está trabajando, peleando todos los balones. Y eso es lo que nos está caracterizando. Que salimos a ganar en todas las canchas y esta vez se nos puede resultar. Sí, esa situación de Dulce y Agras para Cristófero Ojeda. Que fue el hombre que le dio la ventaja definitiva al elenco de Deporte Santa Cruz en este compromiso. En un duelo que parecía algo tranquilo para el conjunto de San Luis. Que ha ido trabajando y ha ido creciendo en ese funcionamiento que busca el Coto Rivera. Con esta línea de tres sorpresiva donde tiene como estóper a dos futbolistas que generalmente jugaban en sus carreras como laterales. Hablo de Guillermo Cubillos en la derecha. Ardy Cabero que le tocó jugar en la izquierda. Y Federico Pereira como este libero que tiene el conjunto canario. Arriba buscó con la juventud de Carreño Pinilla por las bandas. Con la movilidad también de Humberto Suazo que venía a engancharse. No estaba Fabián Carmona desde el arranque. Se lo hizo con Pavés. El que volvió y muy bien al equipo en el conjunto de Deporte Santa Cruz. Y nos preguntábamos por qué no estaba. Era el Pollo Navarrete que hizo una muy buena temporada en Temuco. Le tocó ser titular. Y ahí hay un bloque interesante en el fondo para Santa Cruz. Un bloque bastante fuerte con dos laterales que van bastante como son el Nono Ayala por la izquierda. El Pollo Navarrete en la derecha. Y dos centrales de la categoría que la manejan muy bien. Como son Jesús Pino y el futbolista Gonzalo Lauler. Y arriba ni hablar. La movilidad de Matías Pinto. Qué bueno verlo al título de Edema otra vez de titular. Y el hombre que trajo los tres puntos, Orlando Villagran. Fue Christopher Ojeda que se fue con el hombro. Algo complicado para la casa. Sí, fronte a recuperación para Christopher. Lo queremos de vuelta en las canchas nuevamente a este buen puntero que tiene el conjunto de Deporte Santa Cruz. Y de aquí nos vamos a la región del Maule. Porque Rangers tenía una importante misión. Consolidar los puntos de local ante la Universidad de Concepción. Con Javier Torrente ya un poco más aceitado en el funcionamiento táctico del equipo. La sorpresa, por supuesto, se la lleva el conjunto del Campanil. Quien rescata los tres puntos desde la ex séptima región. Y empieza a respirar un poco más aliviado de la mitad de tabla para abajo. Esto fue lo que aconteció en el estadio fiscal de Talca entre Rangers y Universidad de Concepción. Y comienza el partido en Talca. Ya juegan Rangers y la Universidad de Concepción. El esférico lo domina en terreno adversario el conjunto de la U de Conce. Ojo que van ganando línea de fondo. El centro al área. Atención. Domina Molina. Molina la acomoda. La zurda. El balón quedará picando Molina otra vez. ¡Gol! En menos de lo que canta un gallo. 20 con 30 el partido pactado. Inicia y en 25 segundos. ¡El Campanil comienza a dar la sorpresa en Talca! Todo englobado por parte del central. Pería la infracción sobre Pablo Sangüesa. No hay nada. Y Lucas Molina conduce. Cambio de frente para Herrera. Este es el Nacho Herrera. La marca es de Navarro. Herrera en la conducción. La bicicleta hacia adentro. La toma la diagonal. ¡HERRERA! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Presionaba, machacaba, Rangers de Talca. ¡Chachos! Y la Udeconce va a tener una y podría ampliar diferencias. Dos para la Universidad de Concepción. Cero para Rangers de Talca. ¡Muchachos! ¡Pedro! Sí, porque viene Pablo Sangüesa con un golpe en el rostro. Está sangrando. Y es por eso que le van a reclamar con todo. Le dicen que la jugada previa le hacen un corte. Está con toda la cara sangrentada. El exjugador de la Universidad de Concepción. Lanzamiento de esquina. Quiere el descuento Rangers. Da la orden el árbitro del partido. Un centro algo englobado. Penal para Rangers de Talca. Hay penal para el elenco del Piduco. Cayó Sergio Felipe. Sanciona la pena máxima Mario Salvo, el árbitro del partido. La orden del árbitro del partido. Del partido va a Goti. ¡Gol de Rangers! ¡Gol! ¡Qué descuenta hacia la izquierda en zona inferior! Patea Gustavo Goti. Y hacia la derecha se lanza Sangüesa. ¡Entra en el partido el local! ¡No va a terminar Silbato de Emerson Domínguez! En un partido que tuvo de todo. Cae el escolta del torneo. ¡Gana lo de Concepción! Triunfo peleado. Un rival fuerte. Y siempre es difícil jugar de visita. Ellos venían arriba. Nosotros veníamos peleando un poco más abajo. Pero supimos llevar adelante el partido. Importante marcar en el primer minuto del partido. ¿Crees que por ahí pasó también el trámite de lo que fue los 90 minutos? Sí, obvio. Eso nos da un envío anímico importante para seguirlo jugar el resto del tiempo que queda. Importante mencionar que la cancha del fiscal de Talca fue resembrada hace muy pocos días y quizás por eso ustedes podían apreciar los manchones en el pasto. Lamentablemente la cancha no le ha jugado muy a favor al conjunto rojinegro que ha dejado pasar puntos importantes en condición de local. Ahora tiene que resignarse a mirar a la distancia Deportes La Serena a cuatro puntos. Por otra parte el elenco de la Universidad de Concepción respira más aliviado. Duodécimo lugar 16 unidades empieza a zafar por bastantes puntos del colista Unión San Felipe. Y esto le permite a Javier Torrente ir ya solidificando su funcionamiento y también los nombres, los intérpretes que tiene dentro del campo de juego. Así que un porvenir bastante interesante para el conjunto de la UDEC que comparándolo con la campaña del año 2023 también había partido desmejorado. No obstante en la segunda mitad del año empezó a hacer mejor las cosas y estuvo bastante cerca de poder participar en la liguilla post temporada. Para Rangers insistimos Pato la preocupación de estos puntos de que la condición de local le ha traído muchos problemas pero no solamente de este campeonato sino que lleva de varios años a la fecha sin poder convencer o más que convencer sin poder terminar un partido con el paladar tranquilo. Salvo por ahí la golea sobre Deportes de Santa Fagasta. Modificó el conjunto de la Universidad de Concepción en relación a su último partido, dejó en la banca a Donoso, nosotros nos preguntamos por qué no jugaban Donoso Sánchez Notelo. Le damos la venia nomás al director técnico Torrente con Herrera y Molina por las bandas. Cortito antes de irnos a la pausa, hay que poner ojo sí porque el arbitraje no anda para nada bien y este partido se desnivela por aquello y una clara falta termina con un corte Pablo Sangüesa. El árbitro Mario Salvo está a dos, cinco metros. Yo estoy viviendo mucho a ver fútbol de segunda división y hay una cuestión, una cosa es dejar jugar y lo otro no es darse cuenta de situaciones que todos advertimos. Claro porque por ahí él siga, siga, te puede dar continuidad en el juego. Yo no soy quien para criticar a los árbitros, pero hay partidos que se están definiendo por detalles, hay que poner un poquito de ojo, así que eso con ese compromiso. Nos vamos. Sí, a la pausa. Ya regresamos con más junto a Patricio Vergara en Goles Ascenso. Como al cierre de cada fecha, revisamos lo mejor de la categoría de plata del fútbol chileno en Goles Ascenso, junto a Francisca Vargas, Lucho Marín, hoy en compañía de Orlando Villagrán y con un gran entrevistado. Sí, pues. ¿Listo y preparado? Por supuesto. ¿Usted lo trae? ¿Yo lo traigo? Sí, usted. Presentamos a John Armijo esta tarde junto con nosotros aquí en Goles Ascenso, entrenador, director técnico, profesor de deporte de Santa Fagasta. John, ¿cómo estás? Orlando, buenas tardes, Patricio. Un gusto como siempre estar acá acompañándolos. Lo mismo decimos nosotros. Te queremos invitar con Pato Vergara y con todos los que están en sintonía nuestra a revisar lo que sucedió este fin de semana entre Deporte de Santa Fagasta y Magallanes. Ya regresamos a hablar contigo. ¡Vámonos más! ¡Te quiero ver! Destapando la alegría del ascenso, ya se juega en TNT Sports, Deporte de Santa Fagasta Magallanes. Pelota que queda regada, va a insistir, Antofagasta, centro de cuadra, pero está pasada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deporte de Santa Fagasta! Y Jorquiera, Jorquiera para Catalán. Atención con Danilo. Pelota a la área. ¡Ja, ja! ¡Llegaba antes al faro que Cerda! Mete pierna derecha. Y esta pelota que apenas se va desviado por el parante derecho de Cerda. Pierra, cuadra. Buena entrega para Vandes. Atención con el chino. Sigue Vandes. Se mete en el área. Lo persigue Wolters. Se ha hecho atrás. ¡Gol! 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 ¡Deporte de Santa Fagasta! ¡Buen balón para González! ¡Mira a Rodrigo! ¡Se cruza Berardo Mano! ¡Y el pedal! ¡Uy! No sé si es que era para él. ¡Pero el pedal para Mamellanes! Y tarjeta amarilla, Mati. Para Nico Berardo y la banca Antofagasta. Se vuelven todos locos. Toma carrera, Joaquín. ¡Aquí está la Rive! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Magallanes! Se va cruzando con Berardo. Tiempo cumplido. Señoras y señores. Final, final, final del partido en el bicentenario Cali Bascuñán. Me genera nostalgia, querido Orlando, cuando veo ese banco porque veo al profe Armijo, al profe Córdoba, al profe Barahona. Gente que sabe de ascenso. Sí, sí. Yo pensé que iba a decir que es por el paso de los años, pero sí. Ah, no, no, no. Por el logro, ¿cierto? Hace muchos años, o son par de años atrás con Melipilla. Es verdad. Y ese ascenso en San Felipe. Profesor John Armijo, preguntarle, ¿no? De esta buena victoria frente al conjunto de Magallanes. Ambos a Antofagasta y Magallanes levantando también en el torneo. Sí, Patricio. Mira, la verdad que fue un partido complejo. Así como varios de esta categoría. Y con un rival que venía jugando bien. Venía con dos partidos ganados, uno empatado. Venía con un juego, cierto, posicional importante. Con un goleador como la Rivey. Con Jorquiera. Con jugadores, cierto, al Fargo. Jugadores que eran complejos de poder, cierto, marcar. Pero creo que hubo varios matices durante el partido. Hubo una lectura. Como Tacho han tenido, cierto, una evolución. Más allá de que en el último partido también nos pasamos con Van Listea. Y el partido que perdimos con Limate. Creo que tuvimos un buen apronte. Con muchas situaciones perdidas. Por lo tanto, a veces en las sumatorias es complejo evaluar. Pero en este último tramo, sobre todo en los últimos partidos. El equipo ha tenido claridad y lectura y profundidad. Y ha sido efectivo. cuando no hemos creado esas situaciones ofensivas en el partido. Llama la atención. A ver, voy a sincerar esto. Porque uno ve cuando prepara los partidos que Deporte de Santos Vagasta no repite once inicial. No quiero revelar aquí la receta secreta de la bebida, ¿no? Pero ¿esto es parte del juego a juego, del partido a partido, de preparar según lo que ofrece el rival? Estoy hablando. Hay varias cosas. Hay varias noticias que son positivas. De ir buscando también ese once que tenga que ver con las características de nuestro jugador. Y la elección del jugador que pase por el mejor momento. Porque acá tenemos un equipo importante desde el nombre y desde el número. Por lo tanto, la elección y la competitividad interna que existe, Orlando, es fuerte durante la semana. Finalmente, llega no solamente el que lo hizo bien en el partido, sino que durante la semana lo hizo mejor. Y también tenga la característica que necesitamos para poder abrir ciertos resultados según la posición. Si jugamos con nuestras defensas cerradas por dentro, vamos a tener que elegir jugadores rápidos por fuera. O al revés. O cuando jugamos con defensas que dejan espacio por dentro. Un volante ofensivo con buenas características de proporcionar cosas distintas. Después hay una estructura que tratamos de sostener, mantener, pero que va cumpliendo. Y después también está el factor de lesionado, Orlando. La verdad, tenemos que obviamente descender en el número. Pero hemos tenido una cantidad que también nos ha dado esa variedad de jugadores que vamos necesitando. El tema del sub-20 también ha sido un tema. Suben el rendimiento, los chiquillos bajan el rendimiento y de repente hay que ir buscándonos un poquito a la vuelta. Partimos jugando, imagínate que con Álvarez. Pasamos por Sinclair, por un Sinclair, por un Lateralio. Y ya estamos haciendo los minutos con Daño y Arzún, que es un extremo. Entonces, también hemos cambiado variados y a la sumatoria creo que ha sido más positivo que negativo. Pero hay que tratar de sostener en los próximos partidos. Ojalá uno sí que nos permita sostener y que ya sea una gestión ideal durante el tiempo, durante las fechas que hay. Claro, porque llama la atención también cuando Deporte de Santofagasta no logra concretar triunfos, a pesar del buen funcionamiento que se puede apreciar en cancha. Y es aquí donde tú dices que el tema de las lesiones influye. Y es por eso que de pronto saltan jugadores de versatilidad ya comprobada, como lo es el capitán Salvador Cordero, que ha ido de volante de corte, casi de puntero, también de lateral. Así que en eso los futbolistas también han colaborado, ¿no? De central. De central también, claro. De por izquierda te faltó. Sí, falta largo. Sí, por eso. Por eso yo creo que los muchachos Orlando se van haciendo más completos también. Y van mejorando también en función de esta forma, o por lo menos de este plan de juego, de este modelo de juego que queremos desarrollar. Pero como tú bien dices, hay que adaptarse a los múltiples factores que tienes el semana a semana. Al jugar de local, sentirnos fuertes y el jugar de visita y tener que mejorar también nuestro rendimiento de visita. No perder afuera también implica el hacer cambios. No siempre se puede jugar de local y visita como uno quisiera. Y juega contra once, y juega contra un equipo que muchas veces también está muy bien plantado en el juego y cuesta enfrentar un tema. Y multifactorial este elemento no pasa solamente por una forma o por un problema. ¿Cómo está el presente de John Armijo? ¿Cómo está el presente del cuerpo técnico que dirige John Armijo, considerando que por ahí cuando los resultados no aparecen llegan las críticas, que es natural en el fútbol, pero uno puede destacar que son un cuerpo técnico que llevan muchos años trabajando, desde que rompieron Esmelipilla como cuerpo técnico total, no como preparador físico que tiene mucho tiempo John ya en la actividad. Pero los resultados siempre son ingratos en el fútbol y los cuerpos técnicos salen cuando estos no vienen, pero ustedes llevan bastante tiempo y me parece que son de los que mayor tiempo llevan trabajando en el ascenso, John. Y Patricio, la verdad que un buen punto tocaste es porque con los tiquillos llevamos bastante tiempo, o sea, ya sin ir más bien después llevamos un año y medio más de trabajo que en el deporte de Antofagasta. Creo que hasta el minuto somos el cuerpo técnico más longevo que se ha sostenido en la categoría, hemos tenido continuidad laboral también, gracias a Dios, por lo que fue el paso de Barnechea y lo que fue el paso de Melipilla con un cuerpo técnico, que justamente el ISMA ha cambiado este año y ha llegado Pedro Pino. Y en el fondo yo creo que tiene que ver también con la forma, con la valoración, con la interna, con el valorar un poco lo que se está haciendo en el día a día. Y yo entiendo a veces las críticas que vengan de fuera, etcétera, y también siento que la sociedad está muy efectiva dentro de ahí. Y cuando uno gana, tiene esa felicitación y cuando uno pierde, tiene esa crítica que no es tan constructiva, pero un poco lo que nos exponemos nosotros, los entrenadores, los cuerpos técnicos, un poco a los que nos dedicamos en el fútbol. Pero, de cierto, hemos sostenido, creo que hemos ido evolucionando, y una de las claves también ha sido no quedarnos solamente con el librito de hace cuatro años atrás, sino que ese libro ha ido evolucionando, hemos trabajado sobre la periodización, hoy día implementamos elementos que tienen que ver con la cuantificación de la carga y el uso de GPS, entonces vamos aplicando un poco de conocimiento y de ciencia y de práctica. Rodrigo nos proporciona todo lo que fue el exjugador también dentro de un cuerpo técnico para la cercanía, el feeling que también tenemos que tener con los jugadores, la gestión emocional, ya también me encuentro estudiando psicología, entre primer año de psicología, porque creo que el fútbol tiene esto, tiene esta evolución, tiene esta gestión, los equipos que más ganan son los que sostienen a un ambiente laboral positivo durante todo el año, y quedan un montón de jugadores grandes afuera por la matemática, porque solamente juegan once, van a desechos de estado, y cuando uno trabaja en este equipo como Antofagas, que tienen un pantelo con un equipo grande, que también tienen un número importante de jugadores, porque a veces cuesta tenerlo a todos contentos, y el tenerlo a todos contentos también tiene que ver con, cuando le toca al que está afuera, también esté en disposición, y en positividad cuando le toca estar y esté en su mejor momento, que no venga de capa caída cuando uno lo necesita. Por lo tanto, creo que la gestión emocional, la evaluación, la evolución, la progresión que hemos tenido como cuerpo técnico, cambiante en el año a año, también ha sido importante para irnos adaptando a las nuevas necesidades que se va teniendo también en la sociedad y en el juego mismo. Jonathan Mijo, entrenador de deportes antofagasta, muchas gracias, muchas gracias en rigor. Con estos minutos para goles de ascenso, que estén muy bien, mucho éxito. Orlando, Patricio, un abrazo, cuídense mucho, estén muy bien. Ahí estaba entonces la palabra de Jonathan Mijo, que tendrá en el horizonte la próxima jornada, será con Santiago Wanderers de Valparaíso. Y a propósito de Santiago Wanderers, vamos a ver este partido, luego lo comentamos, porque el empate frente a Provincial Jurico Unido, que tenía técnico debutante, trajo consecuencias. Este minuto de silencio va en la memoria de José Leal Ramírez. Cuando rueda el balón, el silbato comenzó, empezó, partió. El cabezazo hacia el medio no alcanza a nadie a empujar. Ahora sí, con remate, con remate y borde externo, que saque, que sacaba Diego Torres, y el color Esperanza aparecía también acá en la cancha. Juega Torres. Ahora sí, el centro de Toro se mete al área. El cabezazo de Muñoz, intenta y viene Jorge Polgatica. ¡Gol! Wanderino, Wanderino, Wanderino. El cabezazo, pero la pelota no se va. No se va, no se va. Acá está el centro. No puede Danilo, el cabezazo y el palo. Otro cabezazo, ahora sí entra. Ahora sí entra. ¡Gol! ¡Dumas! Gol de Santiago Wanderers en una pelota esquizofrénica que no quería salir del arco de Provincial Curicunido. Peligro, ataca Provincial Curicunido. Rojas pone la pausa, saca el centro en el punto penal de Brasil. ¡Le pega Chiquito! ¡Gol! Gol de Provincial Curicunido. Se la deja la Nicolás Barrios, que sabemos, y le entra encendido. Vida Angosi se entra al área buscando a Nicolás Barrios. Y Barrios, para hacer la gracia, le pega Diego Rojas. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Para el pequeño gigante del Maule. Final de la primera rueda seguramente. Acá viene Rojas, el cabezazo y la pelota. Se la pinchan, se la pinchan y casi, y casi. Y casi, casi. Curicunido de final en el final. Terminó, finalizó, se acabó el partido. Fue un primer tiempo en el cual fuimos dominadores del partido, de las situaciones de mayor riesgo, de la ventaja. Y un segundo tiempo en el cual cometemos un error muy al inicio. Después las lesiones tanto de Spinoza como de Velázquez, que se pudo sostener durante todo el partido, nos empezaron a condicionar. Fue en línea general, el equipo jugó un gran partido. Jugó de igual a igual que lo que pretendo. Con una buena idea de fútbol, con una buena circulación de pelota. La peligrosidad del 2 a 0 otra vez en una cancha. Realidades distintas en las bancas. Francisco Paladino deja la institución Caturra. Al frente tenía Héctor Almandós, que estaba debutando con Provincial Curicunido. Un partido extraño que por allí lo manejaba. El elenco de Wanderers en el arranque del certamen. Con una buena participación de Duma. Con la vuelta a la titularidad de Carlitos Muñoz. Con el trabajo de Valladares por izquierda. Queríamos ver también cuál era la propuesta del profesor Almandós, que sorprendió en ese intercambio de roles de Diego Rojas con Kevin Harbot en la zona media. El apoyo de Matías Biangosi. Y el trabajo siempre interesante de Parada y de David Escalante. Lo cierto es que Paladino no va más. Orlando deja la banca de Santiago Wanderers de Valparaíso. Rosó el ascenso ya en Iquique. Y Héctor Almandós que comienza un nuevo proceso en el ascenso de la mano de Provincial Curicunido. Bueno, Almandós ya tiene experiencia en Salvatac. Recordemos lo que hizo en Cobreloa no hace mucho tiempo. Tenemos reacciones, por supuesto, en este último partido de Francisco Paladino a cargo de Santiago Wanderers. Esto es Patricio. La otra cámara. ¿Qué es lo que yo quiero, viejo? Ascender con este equipo, ascender con este grupo de jugadores. Pero para eso es partido a partido. Es hoy. Tengo que querer y sentir ganar el partido de hoy. Desde las entrañas. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 interno de la pierna derecha quiso definir a la carrera con zurda y en sintético la pelota va un poquito más rápida y la agarró de mala manera y se lo perdió Maximiliano Velasco, arquero de San Luis, falló en la salida y terminó en gol de Cristóbal Muñoz y la igualdad momentánea para Deporte Santa Cruz. Le pegó cortadita era buena intención pero se la pinchaban en el camino, luego pierde una trabada a un futbolista de San Luis y termina en gol lo del elenco de Deporte Santa Cruz. Tenemos alguna salvada de parte de Gino Alucema en el centro de González, pelota que venía a la definición de Camilo Núñez y Alucema desde la línea evita el tanto del conjunto y atrás de esa tribuna había un hincha de Bernice Sí pues, es verdad. Polémica Bueno, aquí estuve yo y nunca fue maro de Nicolás Berardo pero ni por si acaso. Y además le costó la honestación. Ninguna posibilidad. Y esto es lo que mencionábamos, ¿no? El partido Rañas con Universidad de Concepción, Damián Lemos, Lepeón Codazo, Pablo Sangüesa en el origen de la jugada del gol de Ignacio Herrera y el juez no anula el tanto Hachazo de la fecha para Pablo Sangüesa que pudo haber dejado incluso... No, es para Henry Sangüesa sobre Pablo Sangüesa Sí, así es. Chocaron a los Sangüesa que pudo haber dejado el partido Henry Sangüesa. ¡El choque! Humberto Soso se estrelló contra la cámara de TNT Sports. Ambos terminaron en el suelo pero por fortuna ambos pudieron seguir y la cámara también Partido suspendido. El lunes tenían que jugar Recoleta y el conjunto de Santiago Morning pero las fuertes lluvias en el estadio municipal de La Pintana imposibilitaron aquello Seguimos en Goles Ascenso, Patricio Vergara programa que hacemos también con Fran Vargas y Luis Marín y cabe destacar algo muy importante en esta categoría porque hay muchos que llegan con tremenda trayectoria por detrás ese es el caso, por ejemplo, Humberto Soso que ya lo hemos desarrollado profundamente en este programa. Así es, o el goleador Joaquín Larrivey que es el máximo artillero de la categoría con 10 anotaciones. El gato Silva a pesar del autogol de esta fecha. El equipo la producción, todos han preparado un gran, una gran nota a propósito de los futbolistas longevos que la rompen en la categoría de plata del fútbol chileno No hay futbolistas veteranos solo hay jugadores buenos y este es uno de ellos el incombustible, el inmortal El torneo de Ascenso 2024 está en pleno apogeo y a puertas del final de la primera rueda hay varios equipos que han demostrado ser favoritos para subir a primera y las figuras principales de esos clubes han sido aquellos sempiternos jugadores que encontraron en la división de plata su lugar en el mundo Joaquín Larrivey es precisamente la gran estrella de Magallanes con 10 goles en su haber esta temporada Es el máximo goleador del ascenso y tiene 39 años El Bati, luego de sus últimos pasos por el fútbol italiano volvió a Chile y suma dos temporadas con la camiseta de la Academia con 20 goles en 28 partidos Contento porque encontré en Chile un lugar que me siento en casa ya planificamos con la familia que está ahí también quedarnos por acá así que estamos muy felices se nota dentro de la cancha Humberto Chupete Suazo El hombre venido del Planeta Gol regresó a San Luis de Quillota a principios del 2023 20 años después de su primer paso por el club Hoy, con 43 años recién cumplidos es el jugador de campo más veterano en la división solo superado por el portero Cristian Campestrini Suma seis goles en 2024 que lo convierte en el máximo anotador de los canarios esta temporada Pero sin duda la confianza que me da mis compañeros para mí es fundamental para poder yo rendir y estar siempre a disposición del equipo Felipe Flores volvió a la división de ascenso tras perder la categoría con Magallanes en 2023 esta vez de la mano de Deportes Limache FF17 es uno de los jugadores con más experiencia en la categoría con seis títulos en su palmarés y con un paso por Colo-Colo que lo convirtió en el de los goles importantes del fútbol chileno Hoy, a sus 37 años lleva cinco anotaciones con la camiseta del Tomate Mecánico que se ilusiona con subir a la división de honor por primera vez en su historia Universidad de Concepción sueña con mantener la categoría y lo ha hecho con otro goleador eterno Juan Sánchez Sotelo Aunque el argentino solo tiene 36 años tiene una larga carrera en el extranjero que inició en Chile en 2019 con Guachipato Al Campanil llegó a ser el tercer máximo goleador del ascenso en 2023 con Deportes La Serena y hoy suma tres goles con la camiseta forera Otro jugador que no ha pasado de moda es Fernando Manríquez que con 40 años es el cuarto futbolista de mayor edad en el ascenso 2024 Aunque no es delantero la rompe en Santiago Morning jugando en la mitad de la cancha con sus tres goles que lo tienen como el segundo goleador bohemio esta temporada Lo que es cierto es que los goleadores veteranos se han tomado el ascenso durante este año y le han demostrado a los más jóvenes que la edad es solo un número y que la calidad nunca se pierde Hay varias cosas que deja la nota que nos acaban de presentar el equipo que tiene que ver con la edad de los futbolistas yo siempre he sostenido que más allá de la edad cuando el físico a ti te acompaña tienes una buena preparación en cuanto a lo físico la edad no importa porque el futbolista que tiene una categoría que tiene una jerarquía importante todavía le permite seguir jugando y los nombres que están allí son muy importantes para todo el equipo es importante el GPS el físico correr 10 kilómetros etcétera pero hay un tema con la jerarquía con la experiencia que es muy importante y allí lo marcaba muy bien la nota los futbolistas que llegan a terminar las jugadas como los goleadores el trabajo importante de Campestrini en el arco de Barmechean y hablar lo que es el elenco de Santiago Morley con Fernando Manríquez y su experiencia e importancia en el medio terreno uno que estaba para jugar todavía creo que lo llamaron fue uno que la está revolviendo por allí que es Gonzalo Jara que tiene a todo el equipo allí algo desconcentrado un poco que tenemos ya me perdí con el señor Jara por allá tenemos por supuesto la tabla de posiciones en el torneo censo 20-24 consignando la diferencia que tiene en la cima Deportes la Serena Pato que ya la vamos a empezar a ver de hecho en la pantalla de TNT Sports ahí está Deportes la Serena es líder de la categoría si el torneo terminase el día de hoy accede de forma directa a primera división y le saca cuatro puntos de ventaja a su más cercano perseguidor que le puede sacar siete si enfrentan en el fin de semana Deportes la Serena con Ranger Ranger sería el semifinalista de una poste de temporada que estarían animando Limache con San Luis Barnechea con Santa Cruz y Deportes Santo Fagasta con Magallanes eso es la primera página vamos con los siguientes ocho equipos donde Santiago Morin asoma en el noveno casillero 16 puntos los mismos que tiene San Marcos de Rica Deportes Recoleta y Universidad Concepción esa zona sí que está congestionadísima de ahí viene Santiago Wander de Valparaíso ya lo decíamos desmejorado en el décimo tercer lugar con nuevo cuerpo técnico interino 14 puntos luego Curicón Hido y Deportes Temuco con 12 unidades cierra el colista que si el torneo terminase el día de hoy sería partícipe de la segunda división 20-25 unión San Felipe con tan solo cuatro puntitos hay seis equipos en la discusión sí porque se le ganó Velázquez a Concepción y también se metió en la lucha así que está apasionante la segunda división que por ahora es liderada por Deportes Melipilla y el fin de semana va a jugar el Sau con Conce en el Bío Bío así que está de miedo esa categoría próxima fecha del ascenso la décimo cuarta la penúltima de la primera rueda tiene el partidazo que van a animar Deportes La Serena y Rangers Magallanes va a jugar con Unión San Felipe también por la décimo cuarta fecha en día domingo Santiago Wanderer se mide ante Deportes Santofagasta lo propio para Deportes Recoleta que recibe a Deportes Temuco van a jugar Provincial Curicunido con Santiago Morning Deportes Santa Cruz recibe a Deportes Limache seguimos avanzando la fecha 14 a Seba Arnechea tendrá que recibir a la Universidad de Concepción por su parte San Marcos Semedirante Salud de Quillote la programación de la décimo cuarta jornada de la categoría de plata del fútbol chileno bien con esto comenzamos a cerrar nos empezamos a despedir Orlando Villagrán dejamos debería el señor Jara debió haber venido aquí a presentar su programa ya que llegó a revolverla acá cuando estábamos en el aire pero ya se prepara todo el equipo de Pelota Parada liderado por el señor Marcelo Muñoz así que la invitación es que sigan en la sintonía de Tenente Sports nos vemos que estén bien hasta la próxima chao